La Comisión Europea propuso aumentar la vacunación contra la gripe estacional para tratar de evitar el colapso de los hospitales si a la vez se producen nuevos rebrotes o una segunda oleada de COVID-19 en la Unión. Propone que esta campaña de vacunación se anticipe a los meses de entre julio y septiembre y que se amplíen los grupos de riesgo. La Comisaria Europea de Sanidad Estela Kiriakides y el vicepresidente comunitario Margarit Esquinas presentaron en rueda de prensa una estrategia de preparación con vistas al próximo otoño e invierno. Bruselas quiere además que los países hagan más pruebas de detección de COVID-19 incluso a personas que no tienen muchos síntomas y a los contactos de personas infectadas. También una mejora en el rastreo incluido a través de aplicaciones móviles. En este sentido, la Comisión aprobó una decisión que facilitará una infraestructura de comunicaciones segura y compatible entre países. Por otra parte, el Ejecutivo comunitario quiere asegurarse de que no vuelvan a faltar mascarillas y equipamiento de protección personal ni medicamentos, como ocurrió durante los primeros meses de la crisis, por lo que insta a los países a pasar revistas sus reservas y a recurrir a las licitaciones comunes de ser necesario. Finalmente, subraya la importancia de asegurar un acceso rápido a los cuidados necesarios a los enfermos de coronavirus sin descuidar otras áreas de la atención médica.